Gracias por ver el video. El clásico estímulo, no tuvo una buena suelta el 1, Quimbo Udica trata de hacer la delantera el 3, Omerta rápidamente la sigue el 1, Quimbo Udica en el medio a tres cuartos de cuerpo, cierra la marcha, el número 2, Nesum Dorma, descontado los primeros 300 metros de carrera, por dentro el 1, Quimbo Udica, un cuerpo de ventaja, la sigue el 3, Omerta a medio cuerpo, cierra la marcha, el 2, Nesum Dorma. 24 segundos, 19 centésimas los primeros 400 metros, cruzan por primera vez frente al disco, van a girar la curva de los últimos 1400 de carrera, enseña el camino el 1, Quimbo Udica, cuerpo y tres cuartos, la sigue el 3, Omerta. A un cuerpo, cierra la marcha, el número 2, Nesum Dorma, siempre el 1, Quimbo Udica, cuerpo y cuarto, la sigue el 3, Omerta, a la cabeza, cierra la marcha, el 2, Nesum Dorma. Ingresan en la recta de camino América, los primeros 800 en 52 segundos con 11 centésimas, el 1, Quimbo Udica, mantiene un cuerpo y medio, la sigue el 2, Nesum Dorma, a la cabeza por fuera del 3, Omerta, cierra la marcha de los últimos 900 metros, sin variantes. Quimbo Udica, cuerpo y cuarto, la sigue Nesum Dorma, a la cabeza, Omerta, en los últimos 800 metros, los primeros 1200 en un minuto con 18 segundos, siempre el 1, Quimbo Udica, un cuerpo y cuarto, la sigue paleteando el 3, Omerta, a dos cuerpos, cierra la marcha, Nesum Dorma, en los últimos 600 metros, Quimbo Udica, dos cuerpos de ventaja, la sigue por fuera, Omerta, cierra la marcha adentro, Nesum Dorma, en los últimos 500 metros, Quimbo Udica, la sigue por fuera, Omerta, que va en su busca, adentro, corre, Nesum Dorma, las del clásico estímulo, ya están en la recta final, 300 para el disco, por dentro, Quimbo Udica, el pescuezo, la sigue abierta, Omerta, tercera queda, el 2, Nesum Dorma, los últimos 150 metros, apasionante final, por dentro, Quimbo Udica, el pescuezo, la sigue abierta, Omerta, 40 metros para el disco, guapeando por dentro el 1, Quimbo Udica, gana el clásico estímulo, y cruzaron el disco. ¡Gana el clásico estímulo, y cruzaron el disco! Queen Baudica se quedó con el clásico estímulo. Aquí en Las Piedras estoy con su entrenador, el señor Gustavo Vergara. Primero, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. La verdad, Gustavo, que una carrera que imagino desde el vamos te habrá puesto más que nervioso porque tuvo algún problemita así al salir, pero la verdad que con la experiencia y la eficiencia que tiene Gualdemar Maciel pudo sortear ese problemilla. Sí, la verdad que me asusté cuando la alargaba, cuando la llevo así va de cabeza. Digo, se me complicó toda la carrera. Pero por suerte llevamos un buen choque arriba, que también eso es lo que nos defiende. Y la supo colocar en carrera y acomodar los tiempos de carrera y ganó muy linda carrera. Siempre decimos que esta carrera de pocos participantes siempre se hace engañosa. La realidad es que no se dieron ventaja en ningún lugar del trayecto de la competencia. Ya en la recta final hubo solo dos que pudieron llegar a conseguir la victoria y quizá esta, que ya venía de ganar en enero de buena forma y conociendo la cancha, pudo sortear eso y conseguir contundente victoria y buena. La verdad que estas carreras de tres son medio tramposas a veces. Tramposas digo en el sentido de que se hacen diferentes. La llevo hoy pensamos correrla de otra manera. No largó bien y Pelito tuvo que cambiar la forma de correr. Pero hoy la íbamos a correr de otra manera. ¿Pensabas traerla un poco más contenida, quizá? No, no, iba a correr más decidida, más decidida, más suelta la carrera. Y bueno, está, tuvimos que cambiar y la cambió muy bien Pelito. La conoce muy bien y la llevo ya todo bien en la carrera. Me gustó mucho, le gana una llevo muy corredora también, que en Maroña es ganadora de cuatro, una llevo buena. Y la verdad que muy conforme y la llevo a seguir creciendo como va. Bueno, hoy las palmas son para Queen Boudica y para Gualdemar. También para vos, pero para Gualdemar por saberla llevar durante toda la competencia. Sí, la verdad que ni que hablar que las palmas son para el piloto, que estuvo muy atento en todo. Y la yegua que me tiene muy contento porque es una yegua que va creciendo y quién sabe a dónde va a llegar ella. Bueno, es difícil tener un animal que tenga todas estas condiciones. Pocas veces se da. Hoy la tenés, así que a disfrutarla y a esperar la próxima competencia. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Nosotros seguimos, sigue la reunión, aquí en Las Piedras.